Titus Ekir cruzó la línea de meta y extendió los brazos con una sonrisa que iluminó una nublada mañana en el Estadio Olímpico Universitario. El keniano detuvo el crono con un tiempo de 2.10.37 y se proclamó campeón de la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México, La Alegría de Kirú, de 26 años, se incrementó cuando notó que su país había arrasado con el podio, pues sus compatriotas Edwin Koech y Masyukit Koech llegaron detrás del él. Fue el primer triunfo de un keniano en CDMX desde que en 2016 Emmanuel Nangat se convirtiera en ganador. Ekiru llegaba con un tiempo de 2.07.43 como su mejor marca personal, por lo que haber quedado a menos de 3 segundos de su récord, acrecentó un poco más su proeza en la capital mexicana, donde la altura y una ruta en su vida en el último tramo la hace particularmente complicada para los maratonistas. En el inicio, los corredores élite hicieron estallar su velocidad, apenas el crono marcó el inicio de la competencia. De inmediato formaron un pelotón de 16 que se diluyó dramáticamente conforme se acumularon los kilómetros. El mexicano José Antonio Uribe se encontraba ahí, al acecho de los líderes dentro de dicho segmento, pero no pudo mantener el ritmo y se rezagó dramáticamente. Pero Titus se mantuvo estoico y tomó la punta apenas en los primeros minutos de carrera. A poco más de la media hora, el grupo puntero se redujo a 12 competidores, como es natural en contiendas de resistencia como esta. Pasando los 10 kilómetros ya era solo una disputa entre 8, un contingente totalmente africano, liderado por quien se convertiría en el héroe de la mañana. A la altura de la glorieta Insurgentes, los tres kenianos se separaron definitivamente del resto y no se dieron hasta entrar al túnel de Ciudad Universitaria, donde Kiro ya llevaba una cómoda ventaja. El nuevo monarca del Maratón de la Ciudad de México se embolsó así 550 mil pesos, la parte correspondiente a una bolsa estimada de 3 millones de pesos. Titus se colgó la medalla con la letra O, la última de la serie que conforma la palabra México y volvió a sonreír en lo más alto del podio con el pebetero encendido con el fuego olímpico traído desde la ciudad de Maratón, Grecia. Dramático final en la femenil Kenia tuvo durante gran parte de la carrera a dos competidores de su país a la carrera de la rama varonil y femenil. Grace Wambui hizo su debut en Maratón y dio la sorpresa con el mejor ritmo del día en los primeros kilómetros de la competencia, pero de pronto, se desplomó. Wambui no logró mantener ese ritmo frenético y en los primeros metros sobre Avenida Insurgentes no pudo más y tuvo que llegar el servicio médico para auxiliarla. Fue entonces que llegó el show de las etíopes. Etafera Hugo de Atemesgen tomó la batuta y entró a Q victoriosa, con un tiempo de 2.42.10 horas, seguida de sus compatriotas Fantu Etichakimma y Timbit Gidey, un emotivo desenlace pero con similar resultado al de la varonil, con tres competidoras de un mismo país arrasando. Más noticias en MSN Televisa se resbaló con gol de Pumas. ¡Suscríbete al canal!